¡Suscríbete al canal! 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 No se les olvide darle una trapeada al escenario. Y todo aquí también. Bien nomás, qué sucio está. Vámonos, 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 pues. ¡Camilo! ¿Y ahora? ¿Qué es por aquí? Vine a ver si tu oferta de darme trabajo sigue en pie. Estás bromeando, ¿verdad? No. Estoy hablando en serio, Camilo. Y dime si aceptas o no, porque la ocasión la pintan calva. Igual y mañana ya cambié de parecer. No, 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 brojita. Claro que sigue en pie. Solamente sería por un par de meses en lo que llega la fecha de mi examen para la universidad. Lo único que te pido es que sí me des tiempo para estudiar. Faltaba más, hombre, si aquí lo que sobre es lugar, ¿eh? Te puedes quedar en el camerino, le ponemos una camita ahí para que estés a gusto, tiene baño, regadera. Ego, para que no pagues venta, ¿cómo ves? Está muy bien, pero yo no lo quiero de a gratis, ¿eh? Algo me tienes que cobrar por hospedarme aquí. Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Lo importante es que ya eres parte del equipo del Guateque. Bienvenido, amor. Bienvenido, bonita, bien. Si yo sabía que esa mala suerte iba a traer puros problemas desde un principio, ¿no? Pero déjame que la encuentre, me la voy a poner en su lugar y le voy a decir todas sus verdades. No es posible que esté hechizando a todo el pueblo, por eso pasa lo que pasa. Bueno, bueno, ya. Aurora no tuvo nada que ver, ella te dijo la verdad. Nunca me coqueteó, yo fui el que se enamoró de ella. Pero te hechizó, Rafita. Bueno, bonita, ya estuvo bueno, caramba. Oye, bájale dos rayitas, ¿eh? La bonita te fue a buscar hasta el jaral y ve cómo la tratas. Bonita, gracias por preocuparte. Pero yo no te puedo corresponder. Así se dieron las cosas. Te entiendo perfecto. Yo sé lo que es amar a alguien que no te ve. Ay, Dios. Dios. Ay, Dios bendito, mi niño, que... Mira nada más, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Este no es un buen momento, Xochitl. ¿Van a querer comer algo? No tengo apetito. ¿Qué? ¿Se les espantó el hambre o qué? Si quieres preparar algo ligero, adelante. Mónica, Rodrigo, vamos a mi despacho, por favor. ¡Niña! 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 ¡Niña, brígida! No sabes cómo agradezco tu ayuda a Unésimo. No sé qué hubiera hecho si esto terminaba mal. Era para empezar. Te aconsejo que guardes esta pistola bajo llave. Preferiría que tú la guardaras. Era de tu difunto marido. Y no podría estar en mejores manos. Por favor, guárdala tú. Está bien, mi amada señora. Si eso te hace sentir más tranquila. Y bueno, tu hijo debe estar por llegar. Supongo que quieres hablar seriamente con él. Así que... Sí. Me retiro. Le doy gracias a Dios que hayas llegado a mi vida, Unésimo. Mi amado comandante. Qué extraño que ya no vivas con tu madrina. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué venías de un lugar como ese? ¿Qué hacen de ensalado, tía? Yo pensé que no quería volver a saber nada de mí ni de este pueblo. No, me costó mucho trabajo superar todo el daño que me hiciste. Y usted sabe que yo nunca quise provocar ese accidente. La verdad me alegra ver la respuesta y bien guapa como siempre. Gracias. Y felizmente casada. Amore mío, ven. Nos casamos hace poco. Y estamos muy enamorados. Pues, qué bonita pareja. Me da mucho gusto por usted, tía. Gracias. Eres más bela de lo que imaginé a Uro. Mi amore, claro que no tanto como tú. Prácticamente estamos de luna de miel. Y pues, Luca quiso conocer el lugar donde yo nací. Así que vamos a pasar unos días aquí en el pueblo. Pues, qué bueno. Estamos hospedados en casa de las hermanas Bautista. Me imagino que las conoces. Claro que sí, sí las conozco bien. Pues, necesitamos platicar, niña. Te conviene. Bueno, pues, yo la busco mañana, tía. Ando deprisa, la verdad, pero qué bueno verla. De verdad, me da gusto. Con permiso. Parece que sigue siendo la misma ilusa de siempre. Mejor para nosotros. Esperaba un poco más de madurez de tu parte, Rodrigo. No la estupidez de caer en el juego de Rafael Galicia. A ver, mamá. Por suerte, Rodrigo disparó al aire, tía. No, pues, menos mal que Rafael hizo lo mismo. Si no, ahorita estaríamos preparando tu funeral. ¿Qué se te metió en la cabeza? Pero, mamá, me dejé llevar por los celos y por la rabia. Pero ya entendí. Así no voy a resolver nada con Aurora. Luego hablamos de eso. Primero explícame. ¿Qué locura es esta de que Mónica está enamorada de ti? ¿Lo sabías? Sí. Sí lo sabía, tía. Pero yo le pedí que no le dijera nada a nadie. Por supuesto. ¡Qué vergüenza! ¡Es algo indigno! No te puedes fijar en Rodrigo. Son primos hermanos. Llevan la misma sangre. ¡Por Dios! ¡No, tía! ¿Qué? Aunque mi papá me dio su apellido. Yo no soy su hija. No hay nada que me impida amar a Rodrigo, tía. Tu hermano estaba tan enamorado de mi mamá que no le importó que estuviera embarazada de otro hombre. Se casaron y pues, pues, cuando nací me criaron como si fuera suya. ¿Y cómo es que Hipólito nunca nos dijo nada de esto? Por lo que Mónica me explicó, mi tío no quería que despreciaras a Corina. Mi papá, digo, Hipólito no quería exponerla al rechazo de la familia. Y de todos modos, la verdad fue un gran padre para mí. No sabes cómo le agradezco todo lo que me dio tía. Cuando murió así, tan de repente, sufrí tanto. Cuando llegaron a la hacienda, tu madre debió habermelo dicho. Casi no te conocíamos. Y bueno, tampoco empezamos con el pie derecho. Hubo muchas tensiones y mi mamá, ay, pobrecita, no te tenía la confianza para hablar de algo tan delicado, tía. Pero lo que importa ahora es que ya sabes que no tengo por qué avergonzarme por lo que siento por Rodrigo. Sí, Mónica, pero ya te expliqué. Yo solo te puedo ver como una hermana, ¿sí? Claro, porque sigues esperando que Aurora te haga caso, ¿verdad? Pero ella tiene otros intereses, Rodrigo. Para ella sus estudios son primero. En cambio, para mí. Eres todo en la vida, Rodrigo. Es que no puedo creerlo. Jamás imaginé que sintieras esto por mi hijo. Mira, Mónica, si las cosas fueran distintas, pues a lo mejor. Pero entre Aurora y yo no está dicha la última palabra. No fue suficiente que la hayas visto besarse con Rafael Galicia. ¿Qué? Parece que Aurora está muy confundida. Lo único que está haciendo es lastimarte, Rodrigo. Tienes que tomar una decisión, alejarte de ella, por lo menos hasta que defina qué es lo que quiere. No pienso hacerlo, mamá. A ver, Rodrigo. Sí se reconcilió contigo y está hablando de casarse a fin de mes. Entonces, ¿qué fue a hacer con Rafael? No entiendo el comportamiento de Aurora. Está jugando con los sentimientos de los dos. Mamá, tal vez la presioné demasiado con lo del matrimonio. Igual y la asusté. O tal vez mis celos me hicieron ver cosas que no son, pero lo que sí sé es que me ama. Fue hasta el jaral. ¿Y cómo sabes que fue por ti y no fue por Rafael? ¿En serio te vas a comer toda esa tortota? Es que me dio muchísima hambre. Llevo semanas como pura lechuga, con agua, haciendo ejercicio, con proteínas. ¿Sabes? Me hubiera comido dos o tres antes. ¿En serio? Que cambié mi vida por contar de gustarle a Mónica. Y ella todo este tiempo pensando en otro y otro que terminó siendo mi semejante. Ay, ¿en serio que estamos amolados, eh? Ay, pero tienes suerte. Es más fácil bajar de peso que cambiarte la cara. ¿Y por qué querías cambiarlo? Tienes unos ojos bien bonitos. Ay, ya. No te burles, ¿eh? Oye, ¿es en serio? Pues, ¿para qué te mentiría? Además, pues, si no nos echamos porras nosotros, pues, ¿quién? Ay, oye, ¿y tú desde cuándo estás enamorado de la Pelos de Lote? Porque yo a mi Rafita, ay, lo amo desde que íbamos en la primaria. Yo le hacía todas sus tareas, ¿tú crees? ¿Es en serio, galán? Aurora ya dejó las cosas claras. No quiere con ninguno de los dos, así que déjala en paz. ¡No, Latija! Necesito hablar con ella para que me perdone por haber metido a las cuatro patas. Te va a perdonar, pero no ahorita. Tú y yo tenemos una plática pendiente, Rafael. Aquí te lo dejo, ma. Sano y salvo. Voy a ver cómo va la ordeña. Hola, déjame tu mensaje. Hermano, mira, no sé dónde estás, pero tenemos que hablar. Voy a estar aquí en la hacienda esperándote, ¿sí? no quiero nada con ustedes. No quiero nada con ustedes. Ninguno de los dos es hombre para mí. ¿Estás bien, tía? ¿No se te bajó la presión? No, Mónica. La que debería estar descansando si no eres tú. Es que... necesito que me entiendas como mujer. No sabes lo que he sufrido que... desde que me di cuenta que el cariño que siento por Rodrigo es mucho más que eso. ¿Desde cuándo sabes que amas a mi hijo? En realidad... desde que llegamos a la hacienda antes de que apareciera Aurora en el cementerio. ¿Tanto así? Sí, tía. Me lo callé porque lo único que importa es que él sea feliz. Y él quise intentarlo con ella. Yo me hice su amiga para entender por qué Rodrigo la amaba tanto. Debió haber sido duro para ti verlos juntos, ¿no? Me ayudé en todo lo que pude para que la vieras con buenos ojos. Pero a veces los celos me traicionaban y sin pensar hacía un mal comentario sobre ella, tía. Ya ni te culpes. Lo entiendo perfectamente. Ay, Mónica. A mí también me hubiera gustado que las cosas fuesen distintas. Que tú... ¿Qué yo qué, tía? Pues que todo hubiera sido diferente. Lo amo. No sabes cuánto. Esa ilusión es la que me va a permitir salir hacia adelante con esta enfermedad. y perdóname si no te lo dije antes, tía, perdóname. Perdóname. Sí, porque no sabía que terminarías siendo un irresponsable. ¿Te das cuenta? Estuviste a punto de matar a Rodrigo. ¿Qué te matara a ti? Disparamos al aire. Porque sus padres desde el cielo los iluminaron en el último momento. Mamá, nos dimos cuenta que estábamos repitiendo su historia. Ya viví esa tragedia una vez, hijo. No hubiera soportado perderte. No llores, mamá. Proménteme que no vas a dejar que la ira del momento te controle. Proméntemelo. Te lo prometo. ¿Me perdonas? Sí. Te perdono. Pero tienes que entender que Aurora no es para ti y que lo mejor es que la olvides. Rodrigo no la merece, mamá. Él no la va a poder hacer feliz. ¡Como sea! La decisión es de ella y ya dejó claro que los quiere lejos a los dos. ¿Ya me puedo ir a trabajar? Sí, hijo. Adelante. Aurora, perdóname. Te prometo que nunca me voy a volver. No hay nada que perdonar, Rafael. Solo vine a avisarles que me voy de la hacienda. Hola, déjame tu mensaje. ¿Puedo pasar, no? Sí, pásale. Estoy tratando de comunicarme con Luis, pero no sé si no me toma la llamada a propósito o no hay recepción en donde está o está ocupado o no tengo idea. Ya, 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 ya. No insistas, no insistas. Creo que él también necesita tiempo para entender lo que siento por ti. Pero tengo que explicarle por qué no le dije nada. Yo siempre le dije que no me interesaba como novio y que había alguien más. Eso sí, nunca le dije que eras tú, pero él sabía que no tenía ninguna posibilidad conmigo. Pero está enamorado de ti, Mónica. Tú te convertiste en el centro de su mundo. Que no viste cómo cambió por ti es otro. Bueno, pues qué bueno que ahora se cuide porque así será más fácil que encuentre una chava que se llama... A ver, Mónica, no. No lo conoces. Él no te va a olvidar de un día para otro. Pero yo te amo a ti con todo mi ser, Rodrigo, y ya se lo expliqué a tu mamá. Mónica, por favor, no le digas nada más. Tenía que decirle lo que significas para mí y lo que he sufrido escondiendo mis sentimientos, viendo como la indecisión de Aurora te hace daño. Rodrigo... ¡Ay! ¡Ay! Mónica. ¡Mónica! Tranquila, tranquila. Ven, ven, ven. Vamos a tu cuarto, ¿sí? Ven, tranquila. Respira, respira, respira. ¿Qué tienes, señorita? Tantas emociones, no le hacen bien. Yo que venía a decirle a su mamá. Ella está en la sala, quiere verla. A ver. Doctor, ¿estás seguro? Adelantando la dosis de la noche y que descanse nada más. Perfecto, sí, gracias. No se preocupe, ya no la vamos a exponer a más tensiones. Sí, hasta luego, doctor. Es que te tomes el medicamento de una vez y que te duermas. Ay, no era necesario que llamaras al doctor. Los dolores van a pasar y sé que me voy a curar. Porque me voy a curar, ¿verdad, Rodrigo? Aunque nunca llegues a amarme como yo a ti, por lo menos me tienes cariño y eso me da fuerzas para luchar con esta enfermedad. Mira. Toma. Aurora, ¿pero cómo que te vas? ¿A dónde? ¿Por qué te quieres ir? Porque es lo mejor para todos, Rafael. Mamá, por favor, dile que no. Aurora, tú tienes que quedarte aquí, esta es tu casa, somos tu familia. Déjame hablar con ella, hijo. Mamá, pero este es el mejor lugar para ella. ¿Dónde se va a ir? Por favor, Rafael. Aurora, yo te prometo que nunca más... Déjame hablar con tu mamá, por favor. Está bien. Luego hablamos. Mi hijo dijo la verdad. Esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Yo lo sé, doña Polonia. Y créanme, no tiene idea lo agradecida que estoy con ustedes. Pero necesito alejarme. Yo no quiero ni estoy dispuesta a que nunca en la vida Rafael y Rodrigo se vuelvan a enfrentar por mi culpa. Aurora, si estás renunciando a Rodrigo por no lastimar a mi hijo, estás cometiendo un grave error. Él tiene que entender que las cosas son como son. Es parte de hacerse hombre. También me voy a alejar de Rodrigo. ¿Por qué? Si lo quieres. Porque tengo otras razones que me alejan de él. ¿Qué razones, hija? Perdóneme, perdóneme, no le puedo decir, pero créanme, de verdad, irme de aquí es lo mejor para todos. ¿Vas a la ciudad? No. No he juntado lo suficiente para instalarme allá y el siguiente examen para la universidad es dentro de, no sé, varios meses. Mal momento escogieron esos dos para hacer sus tonterías. No se apuren. Así sirve que me preparo más porque de que entro a la universidad, entro. ¿Y entonces? ¿Qué piensas hacer mientras tanto? ¿Dónde vas a vivir? No importa dónde, no se preocupe, yo le juro que voy a estar bien. Bueno, por lo menos déjame ayudarte. Te voy a pagar tu sueldo del mes, una liquidación y un bono por haber organizado todo lo de la cooperativa y... Se lo agradezco, doña Polonia, pero le voy a pedir que me lo guarde. Yo se lo voy a pedir cuando lo necesite, ¿le parece? Sí, pero vas a avisarme dónde localizarte, ¿verdad? Claro que sí. Te voy a extrañar mucho, hija. Yo a usted más. No te va a hacer daño si llevas tanto tiempo a dieta. ¿Pues qué? ¿Comer es lo único que me consola? Pues sí, pero no eches a perder todo el esfuerzo por una desilusión. Tienes razón. Está haciendo daño a lo... ¡Ey! ¡Híjole! ¡Ay, no! Ya se me hizo tardísimo. Ya me voy o no voy a llegar al trabajo. ¿Dónde trabajas? Ay, en el guateque de mesera. Pasa cuando quieras, estoy ahí todas las noches. ¿Cómo se? Oye, ¿no te quieres llevar la torta? Ay, pues sí, para la cena, porque el condenado de Camilo nos cobra todo lo que pedimos, ¿tú crees? ¿En serio? Muchas gracias por escucharme y por el refresco y por la torta. Adiós. Bye. Dios, vivir en este pueblo es como vivir en una película de los cuarentas, pero ¿cómo es posible que Rodrigo y Rafael hicieran algo tan... absurdo? Hombre, es el fin, mamá. Ni de pueblo y con un gran odio entre ellos. A ver si así entiendes a Venediza que causa problemas en donde quiera que va. Mamá, estoy muy cansada. Creo que me agotó haber manejado hasta el Harald. Te ves pálida, sí. Bueno, te dejo. Platicamos mañana. Me extrañó no encontrarte en la hacienda cuando llegué. Voy de camino al Rosario a ver si encuentro a Epifania en casa de sus papás. Espero que no me reciban mal. Según Xochitl, Epifania no les ha contado nada, así que... no vayas a comentar lo del embarazo. Sí, no te preocupes. Voy a tratar de regresar hoy mismo. Oye, si se te hace muy tarde, quédate allá. No quisiera que manejes cansado. Yo te aviso. Cuídate. Así nomás. Así no te quiero. Te quiero, Geroneo. Y gracias por apoyarme. Eres mi ángel. Y tú, mi cielo. Diga lo que diga, Macrina, esto necesita una limpiadita. ¿Dónde habrá un trapo? Maquina. A ver, acá. ¿Para qué servirá esto? Sí sirve. ¿Qué estás haciendo, Epifania? Nada, nada. Estaba buscando un trapito para limpiarle un poquito. Ya te dije que dejes todo como está. No andes de tentona, necia. ¿Y qué escuchó en el pueblo? ¿Hay un chisme nuevo o qué? ¿Para qué andaba recogiendo mis plantas? Tuve una visión retefea. Vi que Rodrigo Villavicencio y Rafael Galicia se mataban entre ellos. No, 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 no. Que ni Dios lo quiera, Macrina. Pues yo vi, yo vi cómo los enterraban en sus sepulturas. No, Macrina, sácase a Rafael de la cabeza, por favor, que no le pase nada. Oye, ¿qué tal si le haces una llamadita al recuerdo nomás para ver si todo anda bien? Ay, no, ¿cómo lo voy a hacer si se supone que ando desaparecida? Pues entonces llámale a la Xochitl. Ella no te va a echar de cabeza. Además, por la tranquiliza, está re preocupada por ti. Sí, pero tengo que ir al pueblo a llamar y si me ve Jerónimo. Pues yo voy contigo y te echo aguas. Ándale, pues. Hola, ma. Hola, mijo. Estoy viendo qué vamos a comer hoy. Oye, me pidió Inés que te comentara que ya tiene lista la primera producción de quesos. No es por nada, pero está buenísimo. Los tienen empacados y ya listos en el refrigerador. ¿Y qué crees? Al rato vienen para surtir nuestro primer pedido. Me dijo Inés que si quieres probarlo. Claro que sí. Está riquísimo, ¿eh? Espérame, ahorita lo probamos. Siguieron la fórmula de Aurora para tener un producto único. Mamá, ¿comienciste a Aurora de que no se fuera de la hacienda? ¿Cómo? No, no la pude convencer, hijo, y Aurora ya se fue. Hola, Leoraito, bienvenida. Lo mandé escombrar y lo dejaron bonito, fíjate. Y aquí le quitamos todas las pinturas que tenéis para que sea tu zona de estudio, ¿no? para que estés concentradita, así bonito. Te vas al espejo, hola, y acá también para que te sientes. Te cansaste acá, ¿no? Bueno. Hasta una lámpara, para que estudies. Está perfecto, Camilo, muchas gracias. De verdad, con todo esto me basta y me sobra. Bueno, ahorita te traigo el uniforme. ¿Uniforme? Sí. Nunca en mi vida había usado un uniforme, pero está bien. Bueno, traemos el que dejó Inés, a ver si te queda. Bueno. Pero tú instálate, tú tranquilita, y luego me cuentas qué pasó con Rafa, porque ustedes dos andaban, ¿no? Camilo, ese no es tu asunto. Sí, sí tienes razón, luego me cuentas. Con permiso, instálate. Andale. Les prometo que esto va a ser solo un tiempo. Virgencita, por favor, ayúdame a mantenerme firme en esta decisión, porque... Uy, ¿en qué me estoy metiendo? Maravita, aquí está el uniforme. Sí, sí. ¿Ya lo quieres probar? ¿Cómo piensas que me voy a poner a esto, Camilo? Ah, pues muy fácil, mija. Así, mira. No, a ver. ¿Pero dónde se fue, mamá? ¿Qué te dijo? No me dijo. Pues seguramente se fue a la capital por lo de su examen. No, no lo pudo presentar por ir a salvar al par de baquetones de Rodrigo y de este, mijo. Se me olvidó que era hoy el examen. Y tendrá que volver a inscribirse para poderlo presentar, pero para eso tendrán que pasar varios meses más. No, pues seguramente está en el pueblo. Voy a ir a buscarla, mamá. Precisamente lo que la alejó de aquí fue esa insistencia tuya, hijo. Ya déjala en paz, por Dios. Es que te lo tienes que poner, todas las meseras usan uniforme. Todas, pero yo no. No pienso andar en calzones por la vida, Camilo. Yo no tengo ningún problema en servir, pero esto no me lo pongo. ¿Y sabes qué? Olvídalo, me equivoqué en venir aquí. Ahorita agarro mis cosas y me vuelvo a otro lado. No, 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 tranquila, tranquila, no te enojes, tranquila. Mira, mira, tú puedes usar algo más recatado, pero del estilo, es el sello del guateque. A ver, pues tendrás alguna camiseta blanca y tela de mezclilla o azul. No, no tengo, pero te las consigo. No, pues si quieres que esté lista para cuando abran me las tienes que traer de volada. Sí. También necesito hilo blanco, hilo azul, aguja, tijeras. Hilo blanco, hilo azul, azúcar, aguja, tijeras, sí, sí, ahorita te lo traigo, tú instárate, tranquila, con permiso, con permiso. ¿Aló? Ay, qué bueno que ya la tenemos por aquí. para informarle de los cambios que hicimos. ¿Qué cambios? Sí. Ay, tuvimos que utilizar el cuarto donde pensaba dar sus clases de francés. Sí. Ay, no se te va posible. ¿Por qué? Es que nos vimos en la necesidad de rentarlo. pero yo ya lo he pagado. Le devolveremos su dinero, no faltaba más. No, no, no. Eso lo será por unos días. No, no, estoy de acuerdo, habíamos hecho un trato. Sí, cuando conozca a la agradable pareja a la que se lo rentamos, va a ver que va a cambiar. No me importa si son agradables o no son agradables. Yo les exijo que desocupen mi cuarto de inmediato. ¿Qué? 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 Jerónimo, solo hablo para preguntarte de Aurora. ¿Al pueblo? ¿La dejaste allá? Sí. Supongo que ya debe haber regresado el recuerdo. Gracias. No sabe cómo le pedí a la Virgen de la Soledad que no pasara una tragedia. Hasta le ofrecí alejarme de los dos y lo voy a cumplir, padre. Hija, los dos te aman y van a seguir insistiendo. No. Padre, desde hoy trabajo de misera en el Guateque. Así que, entonces, ¿tú, Brígida, has estado en París? Sí, cuando me llevó mi difunto marido. Es una ciudad hermosa. Pero para mí es la más hermosa, la más bella del mundo. Bueno, bueno, bueno. México, Italia, tiene lo suyo. Y yo soy de Veracruz. ¿De Veracruz? Es de descendencia italiana y dueño de unas haciendas cafeteleras enormes. Entonces, ¿está muy rico? Digo, ¿es muy rico? Bueno, bueno. Digamos que no me va mal, mi señora. Señorita. Disculpe, disculpe. Oh, pues, qué honor conocer a un señor cafetalero. Yo amo el café. Gracias, gracias. Y también tiene una casa de bolsa. Exacto. Ay, qué bien. Miren, es que la señora Corina le estábamos diciendo que el cuarto que le habíamos rentado para... Atención, atención. Sí, estoy de acuerdo, pero ya no hay problema. No, 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 de verdad. Además, será por unos días, me dice. Sí. Será muy agradable convivir con esta tan feliz pareja. Gracias. Supongo que la habitación incluye los alimentos. Ay, por supuesto. Y nos van a descontar lo que no nos vayamos a comer. Ay, no. No, no. Imposible, señora. Mi amor, por favor. Por favor, querida. ¿Y qué haces en ese lugar, hija? Trabajar, padre. ¿Y qué más? ¿Pero te expones a que te falten el respeto? Lo pensé mucho. Pero eso es lo único que se me ocurrió para que Rafael y Rodrigo se decepcionen de mí, y se alejen definitivamente. Ya estoy aquí. ¿Para qué la insistencia de vernos? Pues, para decirte que la Epifania ya habló con mi Xochitl y le contó todo lo que pasó en el Jal. ¿Y qué pasó? Valde los dos sobrevivió. ¿O se murieron los dos? No se murió ninguno. Se citaron que es que para enfrentarse a balazos, como dijo Laboni, pero a la mera hora no se atrevieron a tirarse a matar. ¡Cobardes! Y lo peor es que yo ya anduve diciendo en el pueblo todas las visiones que tuve. ¿Ahora cómo voy a quedar? Como si fuera una charlatana. Eso siempre lo ha sido. Pero la gente cree en mí, Severo. Tú me pediste que corriera la voz. Tú me obligaste. Y tú aceptaste. Los dos estábamos seguros de que se iba a acabar mal. Yo no tengo la culpa de que no se mataran esos inútiles. Oye, no mates a Itel para decirte lo que pasó y para que sepas que me la debes. ¿Por qué me ve así, padre? Porque no me parece justo para ti que quieras hacernos pensar cosas que no son. Pues vamos a dejar que piensen lo que quieran. Yo estoy bien segura de quién soy y también sé por qué hago las cosas. Mónica necesita este tiempo. Solo te pido que te cuides porque no solo Rafael y Rodrigo van a malinterpretar las cosas. Habrá muchos hombres que quieran propasarse. Pensarán que ya no cuentas con la protección de doña Apolonia. Me da su bendición. ¿Cómo no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios premie el sacrificio que estás haciendo. Doña Apolonia, me disculpe la molestia, pero es que quisiera hablar un momento con Aurora. Aurora ya no vive aquí. Que renuncie a lo que siento por tus besos Que te aparte del camino de mis sueños Que te borre del presente que te esconde de mi mente Que te aleje porque no eres para mí Que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar a una maldición Que ahora me haga indiferente Que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre ¡Gracias!